...esta simulación con el voto electrónico. Adelante Lorena. Muchas gracias, así es. Aquí todo normal, se desarrolla durante que se ha iniciado todo este proceso. 8 y 35 de la mañana se inició, se hizo el primer voto electrónico. Y hemos salido un poquito para que la gente pueda conocer algo de Pacarán. Pacarán se encuentra a sólo 15 minutos de Luna Guaná. Y estoy segura que las personas que han estado siguiendo las elecciones con nosotros y deben haber escuchado lo que comenté más temprano. El hecho de que las personas están muy contentas porque su distrito está ahora en los ojos de todo el país y del mundo. Y algunos de ellos han venido incluso sin tener la obligación de hacerlo. Una de ellas es la señora que se encuentra aquí sentada. Ella tiene 93 años y ha venido a votar. Pero no sólo ella, ha venido toda su promoción a votar. ¿Cuántas de ustedes han votado? ¿Usted ha votado? Sí. ¿Qué edad tiene usted? 94. 94 años. ¿Usted ceñito? 93. Ella es la que trajo toda la promoción, me parece. ¿A ver, usted, señora? Bonifacio, los tres. ¿Ha votado usted también? Ha votado. ¿Tempranito? Sí. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo. Ya no se acuerda la señora. ¿Y usted? Yo tengo 83. 83. Y todas han votado. Ustedes saben que no hay obligación, pero ellas han decidido hacerlo. Señora, no hay multa para ustedes. ¿Por qué vino a votar? Porque yo quise venir a votar, pues. ¿Le parece justo? Claro. ¿Le gusta votar, ejercer su derecho? Me gusta votar lo que no sirve. Muy bien. Señora, ¿qué tal el voto electrónico? ¿Ha sido difícil porque es un tema con computadoras? Sí, para mí era difícil, pero yo fui con mi hija y mi hija me fue enseñando, me fue dirigiendo. ¿Al final se ha demorado cuánto tiempo en votar? Rapidito, no me ha demorado mucho. ¿Al toque? Al toque nomás. ¿Y ya no tuvieron que asistirla? ¿Ya no tuvieron que asistirla tampoco? ¿Ya fue solita? Sí, ya fue. Muy bien. ¿A usted le pareció fácil, señora, el voto? ¿Qué es? ¿Le ha parecido fácil votar de manera electrónica? Sí. ¿Fácil o difícil el voto? ¿Fácil o difícil votar con las computadoras? Sí, no, no es difícil. ¿No es difícil? Sí. ¿Todo el mundo puede aprender? Todo lo aprendí yo. Muy bien. Muy bien. Un gran ejemplo, lo hablo de toda la promoción, ha venido a votar. Hay otro señor que tendría pues 98 años, él lamentablemente tuvo que irse a las justas, podía caminar, llegó solito, pero él tampoco a las justas, se escucha, pero decidió venir. Aquí las personas están muy contentas. Lamentablemente, como informáramos hace rato, todos están muy contentos porque han escogido su distrito para hacer historia de alguna manera, pero lamentablemente no han podido hacer ninguna reunión ni nada porque está prohibido. Entonces, ellos han venido a acompañarnos a nosotros en esta cobertura, a observar cómo van avanzando las cosas y queremos contarles que todo en realidad va de manera normal. Sin embargo, ha habido un par de quejas de algunas personas que señalan que durante la emisión de su voto uno de ellos ha salido en blanco, a pesar de que ellos tenían un candidato elegido. Ellos consideran pues que es algo irregular. Sin embargo, hemos conversado con el personal de la OMP y ellos nos quieren explicar un poco por qué es que pudo haber ocurrido este problema y vamos a aprovechar el módulo de capacitación que todavía está funcionando para que nos puedan señalar, ¿no? Porque es importante eliminar cualquier duda respecto a este proceso electoral, tomando en cuenta que poco a poco vamos a ir pasando a este sistema electrónico. Lorena, ¿nos escuchas? A ver, se encuentra aquí el señor Saavedra, que nos va a explicar un poquito por qué es que hubo este problema. De repente, si vamos directamente a una de las máquinas... Creo que he dicho un momento. A ver, me parece que hay una pregunta en estudio. Lo que pasa es que el retorno es... Sí, básicamente lo que queríamos preguntar... Lorena, ¿nos escuchas? Ahora más o menos. A ver, intentemos. Básicamente lo que te quería preguntar es, para que le quede claro al televidente, ¿todo el pueblo está haciendo este voto electrónico o solamente es una mesa, un local de votación? No, en realidad toda la población que le toca votar aquí en Pacarán está votando de manera electrónica. Son 1.354 personas que antes votaban en nueve mesas. Ahora lo que se ha hecho es reunir las nueve mesas en solamente tres y a estas personas se les ha ido capacitando. Más de mil se llegaron a capacitar, me parece. Algunas no lo han hecho porque no estaban aquí. Algunas decidieron simplemente no hacerlo porque creyeron que era fácil. Precisamente con una persona que no recibió la capacitación es la que ha surgido este problema de que no tiene... No pudo votar por el candidato que tenía y quedó como nulo. Y justamente aquí nos van a explicar este tema porque ustedes saben que durante estas elecciones se ha hablado mucho del tema del fraude. Entonces, es importante aclarar esto porque vamos a ir caminando hacia este tipo de sistema. Exactamente. Y te voy a explicar, Lorena, los pasos que el elector hace en cada cabina de votación. El elector lo que porta es una tarjeta inteligente, la introduce en la máquina de votación y lo que aparece es la cédula de votación. Tiene que tocar la opción. Tiene que tocar la opción. ¿De acuerdo? Y una vez que ha tocado la opción, toca la opción siguiente. Y miren aquí lo que sucede. Lo que sucede es que muestra la pantalla mostrando la información que el elector ha elegido. Puede cambiar o puede confirmar. Si yo cambio, puedo tocar por otra agrupación. ¿De acuerdo? Pero la persona que señala esto dice que sí votó y que escogió a una de ellas. ¿Cómo pudo salir nulo? ¿Qué pudo pasar? Lo que pasa es que la persona manifiesta que no salió nulo, salió en blanco. ¿De acuerdo? Entonces, lo que puede haber pasado es que haya hecho una mala manipulación de la pantalla. Si yo toco dos veces la pantalla, por ejemplo, elegí la primera vez, pero toco de nuevo. ¿De acuerdo? Y doy siguiente. Me sale bot en blanco. Tengo que tocar adecuadamente la pantalla. No es como un botón, sino es una pantalla.